Podéis por favor retirar Bien, gracias Ah, veo Miguel Martínez de Paz Y Afonso Bayona Me parece que Miguel ha sido Un poquito más rápido Miguel primero, por favor Bien, voy a ser breve Hay una frase En el libro Los maestros y el sendero Que para mí ha sido un norte En el cual me ha apoyado Y me ha sido muy útil Hay una frase En el libro Los maestros y el camino Que para Miguel Ha sido muy útil Y que lo ha apoyado mucho En su camino Son consejos Que se le dan al aspirante Y esta frase Es No debemos olvidar Nuestra eterna identidad Creo que es muy importante Son frases Son frases de consejos Que dan consejos Aos aspirantes Aos practicantes Y entonces dice No debéis nunca Esquecer A vuestra eterna identidad Claro Debemos de tener en cuenta De que nuestra naturaleza esencial Es universal Estamos realizando Un trabajo de campo En la vida humana Temos que tener en atención Que nuestra naturaleza esencial Es universal Aquilo que estamos a hacer Es un trabajo de campo Con nuestra naturaleza humana En esa fricción Con los vehículos temporales La naturaleza esencial Ha de entrenarse Ha de capacitarse Para que esos vehículos Puedan ser un canal De la vida divina De la vida del ser Nessa prisión Dos corpos terrenos La naturaleza esencial Va se treinando Para se habituar A usar esos corpos Como un canal De la vida divina Nos corpos terrenos Entonces La atención Es importante Para comprender Los significados De lo que vivimos Para no involucrarnos En aquello que es temporal Más que para cumplir El servicio Que de nuestro ser interno Surja Nada más Y entonces La atención Es muy importante Para darmos Para estarmos atentos A ese proceso Y al divino Y para no nos Deixarmos Apagar Por así decir Pelas cosas temporales Nada más Muchas gracias Miguel Alfonso Y Vicky Ahora Ahora tenemos El micrófono abierto Buenos días a todos Y muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la labor Que habéis hecho Que estáis haciendo Y por la entrega Y por la entrega Y la dedicación Que tenéis En esta preparación De jornadas Ayer Ayer Carlos Carlos Guerra En el inicio De la sesión matinal Dijo algo muy bonito Que me llevó mucho Más o menos Sus palabras fueron Estaremos siempre juntos A lo largo de este viaje Más o menos Sus palabras fueron Estaremos siempre juntos Y el sentido de afecto De hermandad Y de conexión Universal Fue tremendo Y el sentimiento De afecto De junción De afecto fraternal Y de dimensión Humana Fue tremendo Muchísimas gracias Carlos Por esas palabras Muchas gracias Carlos Por esas palabras Muchas gracias Alfonso Las palabras No son minas Son nuestras Como un todo Muchas gracias Muchas gracias Alfonso Dice Carlos Las palabras No son mías Son de nosotros todos Bien Y después de este agradecimiento Pues quería Comentar algo Con respecto A una de las De las ponencias Y en este momento Alfonso Quería también Después de agradecer Comentar Cualquier cosa Que se pasó O los otros Porque en realidad De la manera En que nos relacionamos Con los demás Nos sirve Para saber Quienes somos Porque en realidad Nuestro propio conocimiento Oportunidades Donde he sentido Reflexionar Reflexionar Sobre Pues Aspectos De nuestro ser De nuestra vida cotidiana Todas las palestras Fueron muy Enriquecedoras Comenzando Emocionadas Por estas jornadas Y bueno Y bueno Os quiero decir António Y después Pasa a través De nuestro ser Somos Somos la energía El universo No obstante Todo lo que ha dicho La mayor parte Estamos siendo testigos Hoy día Nuestro trabajo Es Ajudar A que esta Mayoría De las personas Tenha esta Compreensión Nuestra labor Es sobre todo Contribuir Para que Estas personas Que aún no tienen Pasen A tener La comprensión De lo que decimos Y de lo que estamos Explicando Este es Este es Nuestro Principal Trabalho Este es Nuestro Principal Labor Es Todo Es Todo Muchas gracias Bueno Solo veo A Ricardo No sé Si es Porque Quiera hablar Está En la gran pantalla Siempre Figuiendo Por eso No sé Que quiere Hacer Ah Hay dos Participantes Que han Alzado La mano Son Gerardo Jurtado Y Leonor Frade Gerardo Por favor Bueno No sé Si Gerardo Asilver Primeiro Leonor Leonor Quer ir Primeiro O Gerardo Estou A ser A ouvida Sim Sim É Muito breve Eu apenas Queria Dizer Que estou Muito feliz Por ter Podido Participar Nestas Jornadas E Estou Muito grata Pelo Vosso Trabalho Fraterno Honesto E amigo Bien Obrigada A todos Leonor, solo quería decir que está muy grata y muy feliz por haber podido participar en estas jornadas, que dice gracias por todo el trabajo que hemos hecho, que ella ha encontrado que este trabajo es, además de todo el resto, un trabajo honesto, abierto y muy amigo, muy fraterno, y por eso dice gracias a todos. ¿Gerardo? Sí, bueno, gracias también por todo el trabajo que habéis desarrollado y por la compañía que también supone los demás. Digo que hace un tiempo descubrí algunos aspectos del zen. Aspectos del zen, de la filosofía zen. Y de vez en cuando pues siento como la inspiración, la necesidad así de escribir o bueno pues tratar de sintetizar en los haikus, en un haiku pues algunas sensaciones de verdad que vimos. Yo también quiero traducar. Ah, perdón. Gerardo dice que también quería agradecer el trabajo y también a compañía de todos. Y dice que desde hace algún tiempo descubrió aspectos de la filosofía zen y pasó a sentir mucho gusto por veces en concretizar en un pequeño haiku, un haiku es un pequeño poema zen, aquello que se siente. Y pienso que se siente. Y pienso que se siente. Y pienso que irá a partillar un poema seu haiku. Inspirando en una de las conferencias que hablaba de Escuchando el viento. Y bueno pues los relatos y más son tres versos cortitos y si por favor traduces cuando... Claro. Gerardo dice que se ha inspirado en una de las ponencias en la que se hablaba de Escuchando el viento. Pasar a leer y que yo tentaré traducir. Digo... Habla el viento. Fala el viento. Escucho en silencio. Escuto en silencio. Canta el amor. Canta el amor. Muchísimas gracias, querido Gerardo. Ya sé que Carlos y Filomena de Portugal están con las manos alzadas, pero están con las manos físicas. Por eso no los veía. Carlos y Filomena, ya sé que tienen las manos alzadas, pero eran las manos físicas que yo no via. Poden ligar. Exactamente. Tem que ser la mano electrónica. Poden entonces hablar, por favor. Buenos días a todos. Viva Espanha, viva Portugal. Buenos días a todos. Viva Espanha y viva Portugal. Las palestras a que assistí fueron un clarón de luz inimaginable. Las ponencias a las que he podido observar han sido como un clarón de luz inimaginable. La sensación que he tenido fue de profunda sabiduría espiritual. Tanta cosa a aprender, mas también la expectativa de poder gradualmente acordar a centella divina. Tanta cosa para aprender, para absorber, pero también la esperanza de que podamos pasar a expresar nuestra centella divina. Agradezco también la logística de las jornadas, que desde mi punto de vista estuvo muy bien. Agradezco también toda la parte logística de las jornadas, toda su organización, que en su idea estuve muy muy bien. Muchas gracias a todos y agradezco a vuestra atención. Muchas gracias a todos y gracias también por vuestra atención. ¡Obrigada! Nada, nada, muchas gracias. ¿Alguien más con las manos en el aire que yo no estoy viendo? Silencio. Ana Sousa estaba levantando la mano, pero la de verdad, no la virtual. Ah, ok. Ana María Coelho de Sousa, levantaste la mano física que no se ve aquí. No, no vas más ninguna. No, no vas mal. Diz, por favor, mi querida. Então, bom dia a todos. Penso que estamos todos de parabéns. Os dois comandantes fizeram um trabalho impecável. Esta organização primou, primou pela beleza, pelo bem-fazer. A Ana María está agradeciendo especialmente a los dos comandantes principales que han hecho realmente un trabajo de organización tan bonito privilegiando la belleza, el bien-hacer, la buena organización, la sencillez y está encantada. Después, dar los parabéns a nuestra traductora, a nuestra querida Isabel, que hace siempre un trabajo excepcional. Ella pone en acción su don de las lenguas y es notable, verdaderamente notable. Por tanto, también muy agradezco al su trabajo. Oh, Ana María me está agradeciendo por las traducciones, pues no voy traducir lo que ha dicho, pero gracias, gracias de corazón. Muchas gracias. Después, no podemos olvidar el momento que estamos a vivir. Y eso es casi que un paradoxo. Porque nosotros vivimos, parece que estamos en un pequeño oasis. Pero cuando abrimos una televisión, es el horror que vemos. Y eso no podemos olvidar de manera ninguna. Porque es fácil. No podemos olvidar el momento que estamos viviendo. Porque, curiosamente, parece una paradoja. Porque estamos aquí como que en un oasis, en un oasis paradisíaco. Pero basta con abrir la tele y somos inundados por el horror. Y por eso no podemos olvidar, no podemos. Y a nuestra compaixión tiene que ser total con aquellos que sufren. Que están sin agua, están sin comida, no tienen casa, no tienen nada. Y eso es muy doloroso, eso cuesta mucho. Y, por tanto, pienso que nuestro pensamiento tiene que estar también con ellos. Porque podemos bien aproveitar esta luz, esta luz que recibimos, este amor que sentimos. Temos que hacer voar en la nave por donde andamos a viajar en estas jornadas. Muchas gracias, más una vez. Y dice Ana María, estamos delante casos humanos de gente que no tienen agua, no tienen luz, no tienen que comer, no tienen seguridad, no tienen casa, no tienen nada. Y entonces le parece que toda la luz que hemos conseguido recibir aquí, entonces deberíamos meter a esta luz en la nave donde estuvimos navegando y volando todos en conjunto. Y enviarla con una bendición de luz hacia todos esos que están sufriendo. Porque la compasión es indispensable, es un deber de nosotros como teósofos. Y nada más agradecido, pero somos nosotros que te agradecemos, Ana María. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Ah, está Maite Ugarteburo, perdón si no estoy diciendo bien, y quería también decir a Dulce para después de Maite compartir su poema. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Ok, ok. Gracias, Isabel. Nada, gracias. Gracias. Maite, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por hacer posible todo este evento tan fraternal y tan magnífico y con tanta luz. Me siento muy agradecida por todo el esfuerzo que habéis hecho, los de la organización, todos los ponentes, todos los que hayáis hecho posible hacer este evento. Muchas gracias a todos, a todos los organizadores por haber conseguido organizar este evento que ha sido formidado. Me siento muy agradecida, no solo a todos los intervenientes, todos los palestrantes, los organizantes. Estoy muy agradecida a todos. Especialmente a los dos comandantes y también a la copiloto Isabel, que con toda esa energía que despliega ella y todo ese cariño, pues nos hace posible que entendamos y que nos podamos comunicar unos con los otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido porque sin la traducción sería difícil comunicarnos. Gracias a ti, Isabel. Por otro lado, también quería decir que me ha gustado mucho las poesías, los poemas que se han citado por ahí y haciendo un poco la referencia al viaje este, que se ha hablado del viaje que vamos, como decía Alfonso también. Y escuchando a ese poema sobre el viento, luego también lo de escuchar al río, todas estas cosas, pues quisiera acabar con esta frase. Déjame que traducción a primera frase y terminamos con la frase. Después dice Maite que ficou muy tocada con todo, pero especialmente con la parte poética, los varios poemas que se fueron oyendo. Por ejemplo, por ejemplo, el poema del viento, el poema también que fue escrito por Gerardo, el haiku. Y entonces, recordándose del viento, del aire, de la agua, de todos estos elementos, Maite gustaría terminar con una frase poética. Escuchemos al viento en este viaje. Escuchemos a alguien en esta viaje. Escuchemos el silencio. Escuchemos también el silencio. Y seamos la brisa que acaricia. Y seamos la brisa que acaricia. A todos los viajeros en el camino. A todos los viajantes, en su calor. Obrigada, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Ricardo también está con la mano en el aire. Dinos Ricardo, aún esta noche en tu país. Sí, buenas madrugadas. Buenas madrugadas para ti también. Muy valoroso. Siempre con nosotros a las 4 de la madrugada. Gracias. O Ricardo está con nosotros siempre todos los días a partir de las 4 de la mañana. Porque en Colombia, las nuestras sesiones comenzan a las 4 de la mañana. Gracias. Quiero dar las gracias por estas actividades. Porque uno muchas veces participa de charlas aquí, eventos por allá. Se lee un libro por aquí, se lee otro libro por allá. Hace uno estudios. Y uno cree que sabe para dónde va, pero cuando uno participa se da cuenta realmente en dónde está parado. Y pensamos, tenemos la ilusión, en ese saltitar por conferencias y libros, tenemos la sensación de que sabemos para dónde vamos. Y en realidad, después, cuando estamos aquí, vemos que estamos parados. Encontramos un norte. Y encontramos un norte. Y el esfuerzo que hacemos. Y este esfuerzo que hacemos. Nos sirve como los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Este esfuerzo que hacemos funciona como los cuerpos mórficos de Rupert Sheldrake. O la ley del centésimo mono. O, por ejemplo, la ley del centésimo macaco. Que, a través de la fraternidad. Que, a través de la fraternidad. Y nuestro trabajo desde el corazón. Y con nuestro trabajo a partir del corazón. Nos permite irradiar y compartir al mundo. Además de que estamos en varios países alrededor del planeta. Permite-nos compartir para todo el mundo. Para além del facto de que estamos separados en diferentes puntos. A través de la red de conciencia planetaria. Y por eso transmitimos para la red de conciencia planetaria. Ayudándonos a, con este esfuerzo, a hacer un mejor trabajo por la humanidad. Y con la fraternidad y los buenos sentimientos que producen estos encuentros, estas emociones tan fantásticas. Y con la fraternidad y con las emociones tan fantásticas que se producen en estos eventos que son tan buenos. El esfuerzo es más poderoso. El trabajo es más potente. Por lo tanto, abarcamos a todo el planeta. Por lo tanto, le estamos verdaderamente sirviendo a la humanidad. Y por eso estamos verdaderamente a servir a la humanidad. Somos un foco muy poderoso de sabiduría. Somos un foco muy poderoso de sabiduría. Que con tanta emoción, logramos nuestra misión. Y con tanta emoción, mismo así conseguimos obtener nuestra visión. Me da muchísimo gusto haber compartido tan buenos sentimientos con todos. Porque lo importante no es hablar, sino también vernos. Porque lo más importante no es hablar, sino también vernos. Logramos conectarnos mucho mejor. Y podemos ligarnos así mucho mejor. Gracias. Gracias. Gracias a ti. José Antonio te está saludando. Que ha quedado emocionado con tu intervención. ¡Obrigado! Pues de nada. Hay que dar paso a Dulce y luego en el chat, Pilar, entre paréntesis, Manolo, quiere hablar. ¿Vale? Y Mariana se levanta la mano después. Dulce. Pilar y Manolo. Pilar y Manolo. Aparte de las que tienen levantadas la mano. Pero esas usaban antes. Sí. Y también tenemos María Luisa Suárez. Ok. Jaquel, por favor, toma una nota. Porque yo a lo mejor no voy a conseguir detener todo. No te preocupes. Yo te voy diciendo. ¿Vale? Dulce. Entonces, quizás, María Luisa y después nosotros. No. Pilar Manolo. Pone... Era Dulce, Pilar Manolo y luego María Luisa. Ah. Dulce, Pilar Manolo y María Luisa. Muy bien. María Dulce, entonces. Por favor. Buen día. Buen día a todos con el sol glorioso de Páscoa en esta ciudad de Évora. Será el mismo sol de Carlos? Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muito grato a todos por las partilhas no común camino espiritual que perseguimos. Muy grato a todos por compartir en este común camino espiritual que todos nosotros recorremos. Muy grato por los enseñamientos recibidos, por la sabiduría, por la unidad de vida transmitida. Muy grato también por las enseñanzas, por la sabiduría recibida, todas las enseñanzas y todo lo que significa este percurso de vida. Dulce. Transmitida. Pelo afecto de todos vos. Peço desculpa, no ove o principio de la frase. Estaba bloqueada. Esta unidad de vida transmitida también por el afecto de todos. Esta humanidad es la vida que es transmitida también por la afectación de todos. Unidad de vida por las ayudas en el autoconocimiento En este largo viaje somos todos peregrinos Buscando la misma luz Saludos fraternales hacia todos Y paso a leer el poema Que escribí ontem Que ha escrito ayer Dedicado a todos Dedicado a todos nosotros, muchas gracias Pela mañana Durante la mañana Durante la mañana Así con cariño para todos los hermanos Paso a leer algunas líneas Así con mucho cariño hacia todos los hermanos y hermanas Va a empezar a leer algunas líneas Pelo jardín Al jardín Tapetes perfumados sin fin Tapetes perfumados sin fin Tapetes alvos Tapetes blancos Tapetes blancos De flor de tangerinera De flor No sé cómo se dice tangerina Tangerinera Mandarina Mandarina Llamo a la danza de abejas Llamo por la danza de las abejas Muchísimas Muitas 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 Muitísimas Más longe O canto do melro Más lejos El canto del melro Y de otro Melro Y de otro Pájaro Preságios Augurios Quizá Quizás Einstein no ha No ha Einsteins No se cumpriu por aquí No se han cumplido por aquí Einstein sumiu Einstein soy yo Las abejas Las abejas Muitas Muchas Danzan allí No jardín Danzan allá Nel jardín Caen flores Alva No meu cabelo Caen flores blancas En mi pelo Qual elo Do todo Yuno No hay brisa No hay brisa Las flores que se pisa Comen que nem mel Las flores que calcamos Se comen como miel Una gatinha Paseia O seu ser Ahí Una gatita Se pasea Y pasea Su ser Por ahí O seu Afeto Su Afección Ella desvela Y encobre-se Y encobre-se En libertad Ella se revela Y se oculta En libertad Ella pinta Y tece Namoros Al mel Ella pisa Y pide Se enamora Del pájaro A veces pide Me ayuda A veces pide Ayuda Vire las costas Pero yo Le doy mi espalda Ella ven Conmigo Por todo Lado Me segue La gatita Viene con ella Por todos Lados La sigue Amanhã O logo Volto Até As flores Mañana O más tarde Volveré Hacia Las flores Mis amores De primavera Que era Y es Mis amores De primavera Que era Y que es Renovada Louvada Por todos Os seres Renovada Y Glorificada Por todos Los seres Tudo Aspira Do sagrado Todo Aspira Al sagrado Os sentidos Confunden Se Los sentidos Se Confunden Inebriados Pelo Belo Inebriados Por este Velo Y Levados Por tanta Pureza Y Elevados Por tanta Pureza Muito obrigada Muchas Gracias Gracias De nada Y Agüera Manolo Es esto El mensaje Es de M. José Dice Pilar Manolo No sé Si puede Abrir su Micro Quiere Hablar Después De Es que está En portugués Después De varias Tentativas No lo Consigue Entonces No sé Manolo Muñiz Puede ser No 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 he pedido Hablar Simplemente Puesto un mensaje Detrás Eran Pilar Y Manolo Los que querían Hablar Ya que estoy Aquí Gracias a todos Y son de Portugal Porque No No Escriben en portugués Son de Terrassa Son de Bacti Jolines ¿Y por qué Escriben en portugués? No Es Miguel Quien ha escrito En portugués Venga Abrir Pilar Abre Pilar Abre el micrófono Sí A que no puede Sí, espérate ¿Cómo se llama? ¿Cómo está en el chat? Pilar y Manolo A ver Voy Voy a buscarlos A ver si consigo yo Abrirlos El micrófono Pilar y Manolo Solicitar Para reactivar audio Mirad ahora Por favor Perdona Perdona que no lo he abierto No Se ve casi una confusión Porque yo no pensaba de hablar Y no le da No sé si se ha habido un cruce No lo sé Disculpe ¿Vale? Soy Pilar y Manolo Claro Pilar y mi marido Obrigada Gracias Podéis aprovechar Vale pues entonces María Luisa Suárez Y después Teresa Terón María Luisa por favor Sí Gracias Yo quisiera retomar La propuesta de Ana María Sousa Porque el momento que vivimos Es cierto que hay mucho sufrimiento en todo el mundo Pero de alguna manera la situación de Ucrania es algo que nos encoge el corazón Luisa quería retomar la cuestión que fue abordada por Ana María Porque si es verdad que hay mucho sufrimiento por todo el mundo La cuestión de la Ucrania actualmente perturba-nos el corazón Y en este sentido quisiera proponeros como grupo y en unión de los maestros Que hiciéramos al final pues una pequeña meditación invocando esa llama violeta que quema, que transmuta toda esa crueldad y que Y por tanto gostaría de propor que no final fizéssemos una pequeña meditación invocando esa luz violeta que consegue transmutar el sufrimiento, la violencia y que Y que se avive esa luz de buena voluntad en el corazón de todos los seres Y que se pueda superar esta triste situación Y que entonces pueda ser avivada, recuperada esa luz en el corazón de los seres, esa buena voluntad Para que se supere y se ultrapasse esta situación terrible que se está a vivir Gracias Muchas gracias Luisa Teresa Hola buenos días, gracias a todos por repetirme Quisiera leer, es una pequeña poesía, es una gran poesía pero la he hecho muy cortita para que Para poderla leer, la puedo leer? Sí, 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 a Teresinha dice Obrigada a todos y gustaría de partilhar una poesía suya Bueno, se titula No me llames extranjero No me llames extranjero porque hayas nacido lejos No me llames extranjero porque he nacido monja O porque tengo otro nombre en la tierra de donde vengo O porque tengo un nombre en la tierra de donde vengo No me llames extranjero porque fue distinto el seno No me llames extranjero porque fue distinto el seno No me llames extranjero porque fue distinto el seno No me llames extranjero porque cremos en el mismo Dios No me llames extranjero porque cremos en el mismo Dios El mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre Desde el fondo de los tiempos cuando no existían fronteras Desde el fondo de los tiempos cuando aún no había fronteras Antes que vinieran ellos, los que dividen y matan Los que derruban Los que mienten, los que venden sus sueños y nuestros sueños Los que menten y los que dividen los sueños Los que inventaron algún día esa palabra extranjero Los que inventaron algún día esa palabra extranjero No me llames extranjero es una palabra triste No me llames extranjero es una palabra triste Es una palabra helada huele a olvido y a destierro Es una palabra gelada que cheira a esquecimiento y a desterro No me llames extranjero mira tu niño y el mío No me llames extranjero olha o teu hijo y el mío Como corren de la mano hasta el final del sendero No me llames extranjero, ellos no saben de idiomas No me llames extranjero, ellos no se importan con las línguas No se importan con límites ni banderas, miranlos, se van al cielo No se importan con límites ni con banderas, vean para ellos, van para el cielo Por una risa paloma, perdón, por una risa paloma que los reúne en el vuelo Por un riso o una pomba que los reúne en el vuelo No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío El cuerpo lleno de balas, basando de muerte el suelo El cuerpo coberto de balas y dejando el sol coberto de sangre Ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre Ellos no eran extranjeros, conocíanse desde siempre Por la libertad eterna e igual libres murieron No me llames extranjero, mira-me bien a los ojos No me llames extranjero, mira-me bien en los ojos Mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo Y verás que soy un hombre, no puedo ser extranjero Y verás, si soy un hombre, no puedo ser extranjero Es una poesía de Rafael Amor, gracias ¿Rafael qué? De Rafael Amor Ah, es una poesía de Rafael Amor Muchas gracias Teresa Gracias a vosotros Bueno, hay muchísimas cosas aquí en el chat Que voy a intentar resumir Antes de dar mi contributo Déjame Bueno, mucha gente diciendo gracias Por ejemplo Magda Julián García Tomasa Carnero Dan las gracias Por la sabiduría Y también por el buen humor Tomasa Que se ha compartido en las jornadas Aplausos a la organización Felicidades del equipo María Augusta Que dice Su corazón está pleno de gratitud Pilar No, Pilar Querían hablar Pero al final no querían Y Magda Sanz Aunque me repita No quiero dejar pasar la oportunidad De agradecer y felicitar A los organizadores De estas jornadas Tan fantásticas Tan fantásticas Que tanto nos pueden ayudar En nuestra evolución Han sido unos días Compartidos Excelentes En que gracias al viaje Nos ha unido más Y nos hemos sentido Todos muy agrupados En las diferentes etapas Felicidades Felicidades y parabéns De ayudar en nuestra evolución Fueron unos excelentes días Partilhados En que gracias a la viación Nos unió más Y todos nos sentimos Muy apoyados En las diferentes etapas Parabéns A todos los palestrantes Julián García Muchas gracias por el trabajo De compartir Y gracias a la tecnología De llegar tan lejos Y poder estar juntos Y hacer este hilo Condutor Que nos hermana Muchas gracias Diz Julián García Pelo trabajo De compartir Y gracias a la tecnología Chegarmos tan longe Podemos estar juntos Y hacer este lazo Condutor Que nos hermana Ave para todos Unas magníficas E inspiradoras jornadas Gracias a todos Los que han hecho posible Un abrazo O sea Obrigada A todos Que tornaron posible Y o Ramón Para mí Ramón Muchas gracias Por tu agradecimiento Y están también En el chat Los enlaces Para ver los vídeos Están también En el bate-papo Los links Para ver los vídeos Lola Carmona Muchas gracias Desde el corazón Muchas gracias Por unas jornadas En las que ha hablado Sobre todo El corazón Agradecida Lola También agradece El corazón Estas jornadas En que se falou También Con el corazón Y Luis Maisdeu Os agradezo De corazón A todos Por los momentos Profundos Y fraternales Que hemos compartido Muchas gracias A los ponentes A la organización Por el esfuerzo Que ha hecho posible Estas inolvidables Jornadas Hasta el próximo año Un fuerte abrazo Y no voy a traduzir Porque creo que todos Los portugueses Compreenderán Y el Francisco Gonçalves Que dice Bom día a todos Agradezco reiteradamente A organización Y a todos Los participantes Especialmente Con especial agradecimiento Agradecimiento Hacia los comandantes Carlos y Ángeles Deseo a todos Mucha luz Mucha salud Y amor Y que esta Energía de cura Generada En estas jornadas Pueda influenciar A los líderes mundiales Para que terminen Las guerras Especialmente La que está ocurriendo En Ucrania Muchas gracias Y dice Ana Suiz Muchas gracias Son mis primeras Jornadas ibéricas Y ha sido Una gran experiencia Enriquecedora Gracias A todos Los ponentes Comandantes Y a la señora Tradutora Por sus buenos Haceres Obrigado Dice Ana Suiz Muchas gracias Son mis primeras Jornadas ibéricas Y son una experiencia Muy enriquecedora Y agradece A todos Los participantes Palestrantes Y hasta La tradutora Y dice María Rosa Puig Muchas gracias Y Emílce Gufante Gracias Gracias Me una a todos En agradecimiento No voy a traducir Esto es que es fácil Clarissa Querías hablar Y Nuria También se suma A los agradecimientos Bueno Un agradecimiento Que surge De lo interno Y dice así Gracias Padre Porque me bendices En todas Tus criaturas Y en tu santo Nombre Bendigo A todas Tus criaturas Em mí Dice a Clarissa Un agradecimiento Un agradecimiento Que va desde O mais profundo Y que dice Obrigada Pai Por abençoares Todas As tuas Criaturas E eu Bendigo Todas As criaturas Em teu Nome Dentro De mim Não sei Se era Exactamente Porque Foi um pouco Lá Gracias Dois Participantes María Carmen Carmen Sí Abre Abre Micro Bueno Por supuesto Agradecer Me sumo A todos Los agradecimientos Y A la vez Felicito A todos Los participantes Por haber estado A todos Los que han Contribuido Que hemos Contribuido Para que Estas jornadas Fueran Lo que son Pero Yo quería Hacer Una reflexión Y es que Con estas Jornadas Ibéricas Hacemos Como una Renovación De los Lazos De fraternidad Que nos Están Uniendo Desde Hace Muchos Años Y Es un Poco Como Decía Ricardo No No Es Solamente El Saber Que Estamos Sino El Haber Compartido A Pesar Então Carmen Diz Que Claro Que Agradece A todos Fez Os Mesmos Agradecimentos Mas Que para Ela O importante Era fazer Um comentário Que nestas Jornadas Ibéricas No fundo Renovámos O contacto Que tínhamos Já Há tantos Anos E citando O Ricardo Que já Falou Diz Que Não se trata Apenas De Compartilhar Conhecimentos Trata Também De Estarmos Presentes Estarmos Presentes E Continúa Por favor E de De Esta Importante Desta Jornadas É A Sensação De Estarmos A Renovar Lá Se calhar São Muito Antigos Que se calhar Vem Muito Mais Atrás Até Do Que esta Própria Vida Sentirmos Esse Reconhecimento Sentirmos Essa Ligação Profunda Que é Qualquer Coisa Que vibra Em nós E que nós Reconhecemos E Também Agregar E Dizer Que E E Dizer Vivendo Momentos Muy Especiales Na Humanidade E Dizer Que Na Realidade Estamos A Viver Momentos Muito Especiais Na Humanidade Recordemos Que Hoje É A Guerra De Ucrania Recordemos Hoje Especialmente A Guerra De Ucrania Pero La Humanidade Ha estado Sempre Con Focos De Guerra Lugares Donde Mueren Niños De Hambre Mas A Humanidade Tem Estado Sempre Infelizmente Con Focos De Guerra E Locais Onde Crianças Morrem De Fome Isto Porque La Notícia Nos Llega Isto Só Sabemos Porque A Notícia Chega Atenós Entonces Nos Conmueve Pero En Realidad Desde Hace Muchos 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 Años Que Hay Guerra En El Mundo Y Aparentemente No Nos Enteramos Por Cuestiones Que De Comunicaciones Que No Sabemos O No Quieren Que Sepamos De La Existencia De Estas Guerras Y Que Na Realidad Estas Guerras Todas Já Existen Há Muito Tempo Esta Toconos Porque Nos Chega Pelas Notícias Mas Há Muitas Guerras Desde Há Muitos Anos Que Não Nos Tocam Porque Não Sabemos Delas Porque Não Chegam Notícias O Porque Não Querem Que Saibamos Que Elas Existen Con Esto Quiero Decir Que No Es Solamente De Pronto Una Meditación De Hoy Que La Apoyo Totalmente Sino Que Es Una Actitud Permanente Que Debemos Tener Individualmente Y Colectivamente Es Muy Fácil Que Olvidemos E Diz A Carmen Que Não Está A Dizer Isto Não Porque Não Esteja Totalmente De Acordo Com As Várias Pessoas Que Mencionaram Especificamente A guerra Da Ucrânia Acha Que Devemos Fazer Tudo O Que Podermos Até A Nível Individual Mas Que Devemos Fazer Todos Os Dias E Que Devemos Fazer Na Direção De Todos Os Conflitos Que Estão A Surgir Neste Era Isto Que Queria Hacer Esta Contribución Porque Este Estado Permanente De Amor E Compasión Hacia O Mundo E Hacia Todos Os Seres Que Estão Sofriendo Innecessariamente E Portanto Que Este Estado De Compasão E De Amor Seja Diariamente Enviado A Todo O Mundo A Todos Os Seres Que Estão Sofrendo Desnecessariamente Sem Necessidade Gracias Carmen Paz A Todos E Que Podamos Volver A Ver Nos El Próximo Anho Si No Es Personalmente Já Físicamente Que Podamos Volver A Estar Todos Juntos E Renovar Esta Energia Renovar Esta Fuerza Paz A Todos Os Seres E Que Possamos Estar De Novo Juntos Para O Ano Se Não For Físicamente Então Que Seja Através Deste Meio A Renovar A Nossa Ligação E A Renovar Esta Força Que Beneficia Todos Os Seres Muito Obrigada Gracias Carmen Gracias Me piden Los Organizadores Para Que Haga Mi Contributo Porque Ya Son Las 13 Las 11 Y 13 En Portugal 12 Y 13 En España Y Nos Encaminamos Paso a Paso Hacia El Final Yo Preguntaría A María Luisa Suárez Si Está De Acuerdo Que Incluya En Mi Contributo La Pequeña Meditación De Luz Violeta Para Aliviar Al Sufrimiento En Ucrania O Si Es Importante Para Ella Hacerlo Hacerlo Ella Mismo Si Quero Hacerlo Ella Entonces Yo Hablaré Justo Después María Luisa Por Favor Si No Yo Yo Tengo Interés Especial En Hacerla Como Diríamos La Organización Porque No Sé Si Lo Tenía Tan Bien Pensado Este Pero Bueno Me Ha Parecido Es Un Sentimiento Que Yo Creo Que Tenemos Muchas Personas Y Me Parecía Un Momento Importante Para Hacer Una Meditación Quien Haga Pues No Importa Muy Bien Bueno Si Quieres Decirlo Tu Pues Muy Bien Y Después Entonces Yo Hago Mi Comentario Pedir A Luisa Então Que Como Queria Fazer Uma Curta Meditação Pela Ucrânia Que O Fizesse E Depois Então Farei O Meu Comentario Porque Os Organizadores Dizem Que Estamos A A A A A A A A A Fin E É Preciso Comenzar A Concluir Hazlo Pasadamente Para que Pueda Entonces Traducir Por favor Bueno Si queréis Hacer Ahora La Meditación Antes De Pues Pues Adelante Como Todas Las Meditaciones Bueno Pues Vamos A Relajarnos Y Voy A Empezar Con 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 La Invocación De La Unidad Va a Começar Con Invocación A Unidad O Vida Oculta Que Vibras En Cada Ato O Vida Oculta Vibrando En Cada Ato O Luz Oculta Que Brillas En Cada Ser O Luz Oculta Brilhando En Cada Criatura O Amor Oculto Que Todo Labarcas En Unidad O Amor Oculto Abraçando Tudo En Un Que Todo Aquel Que Se Sienta Uno Contigo Posa Todo Aquel Que Se Sient Un Contigo Sepa Que Es Por Tanto Uno Con Todo Lo Demás Compreender Que Es Portanto Uno Con Todos Os Otros Visualizar La Llama Violeta Visualizar La Llama Violeta Sobre Ucrania Sobre O Coração Sobre Ucrania Sobre Ucrania La Llama En La Que Se Queima La Ambición El Fanatismo La Intransigencia El Odio Da Cruel A Intransigencia E O Óbio T 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 Gracias. 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 Justicia. Anhelo de paz. Justicia. Desejo de paz. Que irradiamos hacia todos los seres. Que irradiamos para todos los seres. Que irradiamos hacia todos los seres. Sentimientos de comprensión y amor. Difundir sentimientos de comprensión y amor. Hacia todos los que sufren opresión. Para todos los que sufren la opresión. Y hacia los opresores. Y también para los opresores. Que causan daño a los demás. Que causan daño a los restantes. No. 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 grial especial y que la energía que brota de nuestros corazones se añade a la energía universal de amor y de sanación y irrumpe por el cáliz, rellenando todo el cáliz y pasando más allá del cáliz como una cascata de amor, de luz y de sanación que sale del centro de nuestros corazones hacia todo el planeta, todos los seres, todos los países en guerra, todos los sitios donde haya sufrimiento y hasta mismo para la renovación del físico, etérico, astral y emocional del planeta y de todos los seres que lo habitan. Pues que podemos imaginar que estamos num círculo y que formamos un graal, un graal que se va a encher con la energía de luz, de amor y de cura y de nuestro corazón y de la energía que se le junta, que proviene de la propia vida y que esta energía en conjunto va a encher ese graal, pero a ultrapassarlo y como una cascata que se va a enchería, que se va a enchería a la energía, sobre todo el planeta, sobre todo el planeta, sobre todas las naciones en guerra, sobre todos los seres que sufren y sobre todo unir todos y despoluir el propio planeta, el propio planeta, en su propio planeta, en su propio mundo físico, etérico, astral y mental. Y entonces estaremos cooperando con los ángeles y los devas en esta operación de limpieza, de sanación y sobre todo de amor. Y entonces estaremos cooperando con los ángeles y debas en esta singular operación de limpieza, de cura y de amor. Voy a terminar con un curto mantra que significa de lo irreal, llevarnos hacia el real, de la oscuridad hacia la luz. Y de la muerte hacia la inmortalidad. Voy a terminar con un mantra que significa de lo irreal, llevarnos hacia el real, de la oscuridad hacia la luz, de la muerte hacia la inmortalidad. Voy a terminar con un mantra que significa de lo irreal, de la oscuridad hacia la luz. Voy a terminar con un mantra que significa de lo irreal, de la oscuridad hacia la luz. Voy a terminar con un mantra que significa de lo irreal, de la oscuridad hacia la luz. Gracias. 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 Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro trayecto de ida y vuelta hacia la autorrealización y el conocimiento de nosotros mismos. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al fin de esta viaje de autoconhecimiento de nosotros mismos. Durante el viaje hemos tenido pequeñas turbulencias ajenas a nuestra voluntad que tienen que ver exclusivamente con los sistemas electrónicos del sistema. En este vuelo transoceánico nos hemos acercado a un nuevo continente de pensamiento. Donde nos hemos dado cuenta de que en realidad el viaje ha sido principalmente de introspección hacia las profundidades de nuestro propio ser. Como nos decían en Delfos, el tesoro de los tesoros se halla en el interior de cada uno. Parece que es una simple cuestión de proponérselo. Parece que es apenas una cuestión de nos propormos a eso. Recordemos las palabras del Buda, la voluntad es más fuerte que el dolor. Lembrémonos de las palabras del Buda, la voluntad es más fuerte que la dolor. Nuestra comunidad teosófica, que en apariencia es pequeña, es capaz de alcanzar las capas más elevadas que envuelven al planeta. Porque cada uno de nosotros tiene un propósito muy claro y una aspiración única. Que no es ni más ni menos que el descubrimiento de la realidad que está oculta en el corazón de cada uno. Durante este viaje, hemos alcanzado las alturas del origen del universo y de la manifestación. Hemos visto como se desplegaba lo absoluto para llegar a lo más recóndito de los planos manifestados. Vimos como se desdobraba lo absoluto para llegar a los planos más recónditos de la realidad manifestada. Hemos reflexionado sobre la unidad de todas las cosas desde todos los puntos de vista. Reflectimos sobre la unidad de todas las cosas a partir de todos los puntos de vista. Con una visión científica, holística, poética y meditativa. Con una visión holística, científica, poética y meditativa. Cada uno de los pilotos ha hecho escala en un centro de conciencia. Cada uno de los pilotos ha hecho escala en un centro de conciencia. Y ha llamado al corazón de cada uno de nosotros para que nos adentremos mejor hasta lo más profundo de nuestro ser. Para que penetremos mejor lo más profundo de nuestro ser. Tengo una cita de Blavatsky en la doctrina secreta, pero voy a decirla de todos modos. Está en el volumen 1 en la página 292 de la edición de Kier. Está en el volumen 1 en la página 292 de la edición de Kier. Y dice, y en la edición inglesa está en la página 280 del volumen 1. Y en la edición inglesa está en el volumen 1 en la página 280. Y dice, y dice, solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, solo el siempre ignorado e incognoscible Karana, la causa sin causa de todas las causas, es quien debe poseer su tabernáculo y su altar en el recinto santo y jamás olhado de nuestro corazón, no recinto santo y nunca olhado de nuestro corazón. Invisible, intangible, no mencionado, salvo por la voz tranquila y queda de nuestra conciencia espiritual. Indicible, intangible y nunca mencionado, salvo por la voz de nuestro corazón tranquila y silenciosa. Quienes le rinden culto deben hacerlo en el silencio y la soledad santificada de sus almas. Haciendo a su Espíritu el único mediador entre ellos y el Espíritu Universal. Haciendo de su Espíritu el único mediador entre ellos y el Espíritu Universal. Siendo sus buenas acciones los únicos sacerdotes. Y sus intenciones pecaminosas las únicas víctimas visibles y objetivas sacrificadas a la presencia. Y entonces nos da una cita de Mateo. Y entonces hace una cita de Mateo. Y cuando ores entra en tu cámara interna. Y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto. Y fechando la puerta, ora a tu padre en secreto. Y Blavatsky nos explica que nuestro padre se halla dentro de nosotros en secreto. Y Blavatsky explica que el Pai está dentro de nosotros en secreto. Que es nuestro séptimo principio. Que es nuestro séptimo principio. En la cámara interna de la percepción de nuestra alma. En la cámara interna de percepción de nuestra alma. Jesús dice que el reino de Dios y de los cielos se hallan dentro de nosotros y no fuera. Jesús dice que el reino de Dios y los céus se encuentran dentro de nosotros, no fuera. Para ir acabando nuestro viaje. Para comenzar a acabar nuestra viaje. Y a tenor de las fechas señaladas durante las que celebramos nuestras jornadas ibéricas. Y atendiendo a las celebraciones que están al mismo tiempo de nuestras jornadas ibéricas. Quisiera mencionar un comentario que HPB hizo. Quiero mencionar un comentario feito por HPB. Que está recogido en los Collected Writings en el volumen 12. Que es mencionado en el volumen 12 de los Collected Writings. Y que se refieren a las palabras pronunciadas por Jesús cuando está en la cruz recogidas en los Evangelios. Y refiere esas palabras que Jesús hará pronunciado en la cruz y que son referidas en los Evangelios. Que me parecen de suma importancia para comprender. que parecen a Ángeles ser de suma importancia para compreender. Las palabras que ahora se aceptan como dogma y que son tan dramáticas porque se han pronunciado en la hora crucial y que son tan dramáticas porque fueron pronunciadas en la hora crucial son de una fecha más tardía de lo que generalmente se supone. Son de una data más tardía de lo que normalmente es pensado. El versículo 46 del capítulo 27 de Mateo Ahora está distorsionado por la traducción de los textos griegos del Evangelio. Está actualmente distorsionado por la traducción griega de los Evangelios. Probablemente distorsionado a voluntad. Possivelmente fue distorsionado por la traducción griegos del Evangelio. Y nos explica Blavatsky que Elí, Elí, la más sabachtaní nunca significó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice Blavatsky que Elí, Elí, la más sabachtaní nunca significó Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino que significaba, de hecho, originalmente exactamente lo opuesto. Que, aliás, originalmente significaba exactamente lo opuesto. Son las palabras sacramentales utilizadas en la iniciación final en el Antiguo Egipto, igual como en otros lugares. Son las palabras finais utilizadas en la iniciación del Antiguo Egipto, así como en otros lugares. Durante el misterio de la muerte de Crestos en el cuerpo mortal con sus pasiones animales. Relativamente a la muerte de Crestos en su cuerpo mortal con sus pasiones animales. Y significa la resurrección del hombre espiritual como un Cristo iluminado en un marco ahora purificado. Y significa la resurrección del Cristo iluminado en un marco ahora, ¿cómo dices, perdón? En un marco ahora purificado. Ah, de una forma ahora purificada. Portanto, significa la resurrección del Cristo de una forma ahora purificada. Es el segundo nacimiento del que habla Pablo. Es el segundo nacimiento del que habla São Paulo. Es el dos veces nacido del que hablan los brahmanes en la iniciación. De que falan también los brahmanes en su iniciación. Estas palabras se dirigían al yo superior del iniciado. Estas palabras eran dirigidas al yo superior del iniciado. Al Espíritu Divino que hay en él. Al Espíritu Divino que existe en él propio. Llámese Cristo, Buda, Krishna o cualquier otro nombre. Que se llame Buda, Krishna, Cristo o cualquier otro nombre. En el momento en que los rayos del sol de la mañana se derramaban sobre el cuerpo en trance del candidato. No momento en que los rayos del sol de la mañana se derramaban sobre el cuerpo en trance del candidato. Y se le proponía volver a la vida. Proponía regresar a la vida. O a su nuevo renacimiento. O al su nuevo renacimiento. Por lo tanto se dirigían al sol espiritual interno. Y por eso mismo dirigían al sol espiritual interno. No a un sol externo. No a un sol externo. Y deberían decir si no se hubieran distorsionado con fines dogmáticos. Y debería decir si no tivesse sido distorsido por fines dogmáticos. Dios mío, Dios mío, ¿cómo me glorificas? Debería en realidad traduzirse como Dios mío, Dios mío, ¿cómo me glorificas? Que nuestro viaje en esta encarnación sirva para acercarnos más al momento del despertar de nuestra conciencia superior. Que esta viaje en esta encarnación sirva para levarnos al momento en que possamos despertar para o nuestro yo superior. Lo lograremos si nuestras acciones en el día a día saben reflejar la compasión y el amor universal hacia todos los que nos rodean. Desde los más allegados hasta los que ni siquiera conocemos. Conseguiremos eso si las nuestras acciones del día a día conseguirem transmitir toda la compasión y amor a todos los seres con los cuales nos relacionamos. Quer se trate de los más llegados quer se trate de los más afastados de nosotros. Vivamos la vida que profesamos. Vivamos la vida que profesamos. Entonces mostraremos a la gente de fuera de nuestra sociedad Entonces podremos mostrar a las personas de fuera de nuestra sociedad que creemos en lo que enseñamos. Que acreditamos en lo que enseñamos. En lo que profesamos. En lo que profesamos. Y de este modo podremos ayudar mejor a la causa con la que queremos colaborar. El comandante Carlos Guerra y toda la tripulación les agradecemos que nos hayan acompañado en este trayecto y esperamos volverles a ver el año que viene. El comandante Carlos Guerra y toda la tripulación agradecen por haber elegido voar con nosotros y esperan que lo puedan hacer de nuevo en el próximo año. Namasté. Gracias, Ángeles. Estás sem som, Carlos. En verdad, nuestro viaje está solamente empezando. Está justo empezando. Cualquier papel que assumamos en la viaje es tan importante como los otros papeles todos. Cualquier que sea nuestro papel, nuestro orgullo en este viaje es tan importante como los demás. Agradezco a nuestra amiga Ángeles el hecho de que haya proporcionado que Carlos pueda ser su copiloto o cocomandante en este viaje. De hecho, todos nosotros, que sea real o virtualmente, hemos pilotado este vuelo. Todos nosotros. No fondo, somos todos passageiros da mesma viagem y haciendo un pequeño plionasmo, somos passageiros, passageiros, passageiros fugazes. En el mundo, todos somos passageiros de este viaje y haciendo un pequeño truque, somos passageiros, passageiros, porque nuestra existencia es fugaz. Después de un agradecimiento a mi co-piloto, por así decir, después de un agradecimiento hacia mi co-piloto, por así decir, El agradecimiento va hacia todos los ponentes que han pilotado el viaje también de una forma excepcional. El agradecimiento se extiende a todos los participantes, a los que han contribuido de alguna forma, pequeño o grande, porque el tamaño no tiene ninguna importancia, y también a aquellos que han contribuido con su silencio. En este vuelo, el acompañamiento técnico fue fundamental. En este vuelo, el acompañamiento técnico ha sido fundamental. Y como dice nuestra amiga Ángels, cualquier pequeña falla técnica es natural y, en verdad, no perturbó nuestro voo. Y como ha dicho nuestra amiga Ángels, cualquier fallo técnico es de origen natural y no ha perjudiciado nuestro vuelo conjunto. Está de parabéns y agradecemos a nuestra amiga Raquel Jiménez por haber pilotado, comandado, la parte técnica y la parte humana, porque la parte técnica también es humana, debe ser felicitada y le agradecemos muchísimo a Raquel, que ha pilotado la parte técnica y también humana, porque la parte técnica en este evento tiene mucho de humano. No poema lido pela nuestra amiga Teresa, en el poema que ha sido leído por nuestra amiga Teresa Terron, se decía que entre niños la lengua no suele ser un obstáculo, o una dificultad. Entre adultos, ya no es tanto así. La lengua puede ser, de facto, un obstáculo, entre los otros que son adultos, que son grandes, eso no es tanto así. Y la lengua suele poder ser un obstáculo, aunque no es obstáculo a que comuniquemos con la mirada, con el corazón, con nuestros restos, pero sí, la lengua puede ser un obstáculo. En este vuelo, felizmente, la vida nos prendió, como siempre lo ha hecho, con una viajante muy especial, nuestra amiga Isabel Mópez Santos. ¿Es para traducir? Sí, por favor, por favor, es para traducir. Este vuelo que la vida nos ha brindado con Isabel, que nos ha ayudado a, bueno, a traducir. Un agradecimiento muy afectuoso para todos, con un pedido de desculpas, si, por mero esquecimiento, no referí a alguien en particular. Un grande agradecimiento para todos, un abrazo muy fuerte, y pide desculpas si acaso ha olvidado a alguien en sus agradecimientos. El pedido de desculpas es, de cierta forma, desculpado, por así decir, porque el agradecimiento es colectivo. Pero el pedido de desculpas se disculpa porque en verdad su agradecimiento es, desde luego, un agradecimiento colectivo. ¿Quién incluye todos? ¿Quiénes somos? Esta cuestión, como cualquier cuestión, tiene dos dimensiones, dos planes distintos. El momento inmediato, en el momento en que formulamos la cuestión ¿Quiénes somos? Es un silencio expresivo. Tal vez, el segredo de la respuesta verdadera esté en ese silencio imperceptible, lo que quiere decir que el segredo nunca será aprisionado. Quizás la respuesta a esa cuestión esté en ese mismo silencio imperceptible, no expresible, imperceptible. Y quizás eso significa que no será nunca plenamente contestada esa cuestión. Después de ese momento de silencio, yo digo después, aunque este momento de silencio no tenga de facto tiempo en sí mismo. Después de ese momento de silencio, y Carlos dice que en este momento de silencio, no es que tenga tiempo en sí mismo. Surge a nuestra memoria saltitante. Después de este silencio, surge nuestra memoria que saltita. Es un hecho. A nuestra memoria saltitante con todo aquello que al longo del tiempo fue acumulando. Es un hecho. Nuestra memoria que saltita es que a lo largo del tiempo ha acumulado todo su contenido. Y de esa acumulação hacen parte, y también es un facto aquello que está a ser dicho, aquello a que llamamos las nuestras experiencias, los conocimientos acumulados, etc. Y de esta acumulación hacen parte nuestros conocimientos, nuestras experiencias que hemos acumulado, etc. La acumulación de todo esto frecuente nos lleva a repetirnos, a la repetición. Y la repetición suele poder ser un obstáculo a que entremos en aquel silencio inicial cuando se plantea la cuestión. Si hay pasos en este camino hacia lo que buscamos, el primero tendría que ser una cierta disponibilidad a abrirnos a lo que este silencio pueda contener. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? El silencio quizás nos remete para un punto desculpa, era un bocadinho longo a cuestión del total El silencio que existe El silencio nos remite para aquello que es total en la cuestión y en la respuesta porque hay algo de total que pone en causa nuestro yo que cancela nuestro yo Parabéns Isabel conseguiste retomar o meu raciocínio embora por segundos eu não tivesse sido capaz de repetir o que disse Muito obrigado Nada, nada ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? El silencio aquí surge de alguna forma muy condicionado El silencio aquí ya surge de una forma muy condicionada Porque la respuesta que procuramos a esta cuestión es, naturalmente una respuesta autocentrada Porque entonces si digo ¿Quién soy yo? La contestación que pretendo obtener es autocentrada ¿Y de qué va a nuestra memoria a procura de responder a esta cuestión? A todo aquello que aprendemos y que nos convencemos a aceitar como verdad absoluta Y a primera Desculpa Isabel ¿Y dónde va nuestra indagación cuando queremos contestar a esta pregunta? Va con la memoria y la memoria nos va a sugerir todo aquello que nos acordamos y sabemos y hemos acumulado a lo largo de lo que identificamos como nosotros Cuando respondemos de inmediato ¿Sou un eu inferior a procura do seu eu superior la respuesta está dada el segredo desvanece Si acaso contestamos soy un yo inferior buscando un yo superior entonces la contestación está dada y la cuestión se desvanece Es como si hubiéramos colocado un punto un punto final en esa cuestión ¿Quién soy yo? Atención al siguiente ninguna censura está a ser colocada en este género de respuesta Queremos atentos que no hay ningún tipo de censura para quienes quieran este tipo de respuesta no está siendo censurada Porque apesar de todo hay un lado que es inspirador en esta respuesta Porque apesar del todo hay una faceta inspiradora hasta en esa contestación Porque nos remete para todo aquilo que somos no imediato y remete nos también para cualquier cosa que somos para além de ese imediato Porque nos remite para aquello que somos en el momento inmediato y también para aquello que somos más allá del momento inmediato Talvez tenhamos que aprender a dar una importancia especial a aquilo a que chamamos de imediato Quizás tengamos que dar una importancia especial a aquello que llamamos de imediato Somos a audición que nos permite ouvir y también para além de ouvir o escutar Somos la audición que nos permite oír y más allá que oír nos permite escuchar digamos que oír es una manifestación del nuestro yo inferior al paso que escuchar es algo más allá quizás algo de aquello que convencionamos por veces llamar yo superior Lo mismo en relación a visión A visión en si misma permite nos de una forma más abraçante abarcante olhar Lo mismo con lo que pasa con la visión que de una forma más profunda nos permite mirar observar Y entonces que decir de nuestra mente que es de hecho un suporte para todo esto Un suporte que tiene un lugar propio Un suporte que tiene su propio lugar su propio sitio tal como nuestro corazón respira tiene vida anima nos mas también tiene su lugar propio como nuestro corazón que respira que nos anima pero que tiene también su propio lugar Es quizás en la relación equilibrada entre mente y corazón que podrás dar la contestación a la cuestión ¿Quiénes somos? Somos río río corre somos el río que corre pero por veces somos agua que fica estagnada en las margens del río Somos o nosso cotidiano Somos nuestro cotidiano nuestro odierno Mas mucho más que apenas nuestro cotidiano Pero somos mucho más que simplemente nuestro odierno Quem somos? Quienes somos? Talvez a inocencia que o silencio que se segue a pregunta nos convida a fazer Quizás la inocencia que se sigue al silencio que engalana la pregunta la cuestión y que nos invita a hacer Somos a luz gloriosa da vida Somos la luz gloriosa de la vida Y a luz gloriosa de la vida es en sí misma translúcida transparente sin color Y esta luz que no nuestro corazón debe vivir debe existir y debe ser irradiada para todos los seres para todo el planeta Y esta luz es la cual debe emanar de nuestro corazón hacia todos los seres todos los seres en este planeta Cuando se diz debe irradiar no se refere a cualquier género de obligación por así dizer o de método para que esta irradiação surja Cuando decimos que debe emanar no quiere decir esta palabra debe que se trate de una obligación o que tengamos que utilizar un cualquier método para que esta irradiação se produzca El más grande de todos los maestros quizás es el propio silencio ¿Quién sabe ese silencio sábio no es el silencio en el cual no somos capaces de tocar después de hacer algunas cuestiones o hasta todas las cuestiones ¿Quién sabrá si este silencio no es algo que podamos tocar enseguida de habermos formulado ciertas cuestiones o hasta todas las cuestiones todas estas cuestiones después de feita la vi tal vez sea importante ponemos de parte las bagajes después de habermos hecho el viaje quizás será igualmente importante que pongamos de parte al bagaje a las malhetines que hemos cargado mientras el viaje as bagajes son por veces un peso desnecesario el equipaje equipaje debe ser suele ser un peso después de hecho el viaje y el afecto que nos liga el amor que queremos tener por la humanidad es de una leveza imensa tan imensa que no se compadece con el peso de bagajes y el afecto el amor que tenemos por toda la humanidad es tan lejero tan lejero que no puede ser tornarse pesado con estos equipajes encerramos estas jornadas ibéricas que fueron de facto una viagem excepcional cerramos estas jornadas ibéricas que de hecho han sido un viaje excepcional terminamos las finalizamos las con la cuestión inicial y após la cuestión inicial permanecemos un poco en silencio vamos vamos a terminarlas con la misma cuestión que ha dado inicio a este evento y una vez formulada una última vez esta cuestión pide pide Carlos que nos quedemos en silencio tentemos abrir nuestro corazón al silencio que siempre viene enseguida de la formulación de la cuestión quiénes somos quiénes somos personas x x x x x x Gracias. Gracias.